¡Suscríbete al canal! Para un entrenador de fútbol el éxito podría ser ganar un campeonato nacional. Para un vendedor el éxito podría ser convertirse en el número uno de su empresa. Para un estudiante universitario el éxito podría definirse como obtener un grado, obtener su grado mejor dicho. Para un ama de casa el éxito podría ser tener una bonita vivienda. Para un hombre de negocios el éxito podría estar en ganar un millón de dólares al año. Para un padre el éxito podría ser criar a sus hijos de manera piadosa. En la voluntad de nuestro Dios. Las definiciones van y vienen. Eso depende de quien usted le pregunte y cuando lo haga. Bueno, el mundo tiende a evaluar el éxito en términos de fama y fortuna. Para ellos éxito es tener fama, tener fortuna, tener prestigio. Pero Dios lo ve de una manera muy distinta. Dios evalúa el éxito en términos de relación, carácter y obediencia. Lo primero y más importante que Dios desea es que triunfemos en nuestra relación con Él. Después en nuestra relación con los demás y luego en nuestras vocaciones y ministerios. ¿Significa entonces esto que la gente, que los hijos de Dios no pueden experimentar fama, fortuna, poder, posición social, logros, notoriedad, utilidades materiales o recompensa? No. Lo que realmente esto significa es que en el campo del éxito, en Dios, los procedimientos y los propósitos de las personas son distintos, son muy diferentes de aquellas que se centran en sí mismas. Estas últimas empiezan con metas autodefinidas, llevadas a cabo por su propio esfuerzo y por su propia gratificación. La persona enfocada en Dios comienza con planes y propósitos divinos. En cambio, el sujeto, centrado en sí mismo, se preocupa principalmente del éxito medible, en términos de qué? De dinero, recompensas y manifestaciones externas de riqueza, prominencia y posición. La persona enfocada en Dios se preocupa principalmente del éxito que empieza en su interior, y que se define en términos de propósito eterno, de beneficio espiritual, carácter, piadoso, satisfacción y logros duraderos, y obediencia a los mandamientos e instrucciones diarias del Señor. La persona piadosa puede experimentar riqueza, importancia y posición como beneficios complementarios, pero no como metas ni objetivos primordiales. Son bendiciones y derivados dados por Dios, simplemente bendiciones y derivados dados por Dios. Son cosas que debemos comprender y entender como creyentes, que la manera de Dios ver el éxito es muy distinta, como nosotros como seres humanos lo vemos. En más de una ocasión he oído a un individuo rico, famoso, considerado por otros como un triunfador, decir estas palabras. Cambiaría todo por un poco de tranquilidad y por la certeza de saber lo que me ocurrirá después de mi muerte. Más de una vez he escuchado de labios de enfermos y moribundos decir estas palabras. Cambiaría todo el éxito que he tenido por una hora de amor puro, una hora sin dolor o una hora de saber que he hecho aquello para lo cual Dios me creó. Que doloroso es esto, ¿no? Decir esas palabras en momentos ya terminales de nuestra vida. Quienes solo se limitan a buscar fama y fortuna terminan frustrados y desilusionados con un enorme vacío en sus vidas que no pueden llenar. Los que antes todo deciden buscar la vida que Dios les ha designado y a la que los ha llamado experimentan la verdadera riqueza de la vida, además del gozo y la esperanza asociadas con la eternidad. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la definición correcta de lo que realmente es éxito. Entonces lo primero y más importante que debemos reconocer es como creyentes y como hijos de Dios, el éxito de la perspectiva divina no comienza ni termina con lo que hacemos. No comienza ni termina con lo que hacemos en nuestras vidas, empieza y termina con quienes somos como hijos de Dios. Entonces de aquí es donde viene la definición correcta de éxito a la manera de Dios. El éxito es el logro continuo de llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea y lograr las metas que Él le ha ayudado a establecer. Bueno, sin más que decirle, sin más que agregarle, muchas gracias a todos ustedes. Bendiciones, hasta un nuevo encuentro. Para seguir hablando de este tema que hemos estado comenzando a hablar acerca del éxito. Dale me gusta a este video. Haciendo eso, nos ayudas a seguir con esta iniciativa en favor de la enseñanza de la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!